Contrabandistas 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 La historia continual Más de 30 años de trayectoria musical Una de las mejores agrupaciones que han logrado colocarse en el gusto de toda la gente Su profesionalismo, talento y sencillez Nos han mantenido siempre firmes en cada una de sus presentaciones En todo México y Estados Unidos En todo México y Estados Unidos Eres especial Con quien yo quiero estar Te adoro en verdad Por siempre te voy a amar Él hace falta un beso Que le dé una rosa Sueñó con que vuelen en su vientre mariposas Originarios de la Churabocas San Luis Potosí Por eso esperaba Por eso esperaba Con la carita empapada Que llegaras con rosa Con rosa empapada Porque ya sabes Porque ya sabes que me encantan esas cosas Que no importa si es muy tonto soy así Que voy a hacer Qué voy a hacer sin tu sonrisa Qué voy a hacer si no me miras Y es que me pones a temblar Si estás muy cerca de mi boca, solo tú y nadie más Me corta la respiración, nada falta en la sobra Porque cuando tú me tocas, te apoderas de mi mente, de mi cuerpo y corazón Ellos son Ellos son Julio César Ramírez Mauricio Herrera Ismael Duque Hipólito Vélez Homero Leija Juan Moreno Y José Luis Rentería Damas y caballeros, con ustedes Los Contrabandistas Los Contrabandistas Los Contrabandistas Los Contrabandistas El sonido de amor y ya lo espera enamorada Él a veces se olvida de las fechas importantes Las facturas no esperan, él siempre es muy responsable Ella siente que el amor se está acabando y que algo se está apagando, la pasión se congeló Que ella quisiera decirle, que ella le quiere decir No hace falta un beso, que le haga sentir como cuando era su novia No hace falta un beso, que le haga detalles, que le haga detalles, que le hable de amor No hace falta un beso, que le dé una rosa, que le haga detalles, que le hable de amor Esa es la rosa, que le haga detalles, que le haga detalles, que le hable de amor No hace falta un beso, no hace falta amor Pero ella siente que el amor se está acabando Y que algo se está apagando la pasión de congelo Que ella quisiera decirle, que ella le quiere decir Que hace falta un beso, que le dé una rosa Que la haga sentir como cuando era su novia Que le haga detalles, que le hable de amor Que conoce bien como ganar su corazón Que hace falta un beso, que le dé una rosa Que ella con que vuelen en su vientre mariposas Que ella tiene frío en su corazón Que hace falta un beso, que hace falta amor ¿Qué voy a hacer sin tu sonrisa? ¿Qué voy a hacer si no me miras? ¿Qué voy a hacer si al despertar tus brazos ya no están? Ya no me necesitan ¿Qué voy a hacer con tu partida? ¿Qué voy a hacer hoy que te vas? Dejando todo atrás, dejando tanto amor ¿Cómo me digo en el espejo? ¿Cómo le explico a mi reflejo? Que ya no volverás ¿Qué voy a hacer con mi desdicha? ¿Qué voy a hacer cuando me insistas? Que te enamore una vez más Que te salga a buscar Que mi alma aquí te necesita ¿Qué voy a hacer si al despertar? Que voy a hacer hoy que te vas Dejando todo atrás Dejando tanto amor Como me digo en el espejo Como le explico a mi reflejo Que ya no volverás Que voy a hacer con tanto amor Que voy a hacer con mi desdicha Que voy a hacer cuando me insistas Que te enamore una vez más Que te salga a buscar Que mi alma aquí te necesita ¿Qué voy a hacer si aún te me olvida? ¿Qué voy a hacer hoy que te vas Dejando todo atrás? Dejando tanto amor Como me digo en el espejo Como le explico a mi reflejo Que ya no volverás Dejando tanto amor Como me digo en el espejo Como le explico a mi reflejo Que ya no volverás Que voy a hacer con tanto amor Que voy a hacer con tanto amor Y lo placer para los novios Señores que se escuchen a su alma Soy abriendo por ahí esa pista Deseándole lo mejor a esa bonita pareja Ya estamos ahora acá en el escenario Antes de nada de verdad Buenas noches a todos ustedes Vamos a divertirnos en esta Gran fiesta Dejando para acá a los novios Deseándoles lo mejor Y por supuesto saludando A cada uno de ustedes Que ya están presentes Y por supuesto a gente Que nos alcance a escuchar Nos hacemos la invitación Para que se venga a disfrutar De un ratito de baile Muchachos Se venga a pasarla a gusto Hoy con la música En vivo En el escenario De sus amigos de siempre Los Contrabandistas Directamente por allá San Luis Potosí Muchachos Vamos iniciando No tengamos algún programa Y nos lo hacen saber Para nosotros Seguire programando Y dándole Avance en esta noche A toda nuestra música Y a todo lo que ustedes Tenga destinado Mientras tanto Vámonos con más Del repertorio Vámonos con más De nuestra música Para seguirles entregando Y complaciendo Y usted siga disfrutando De la música De los Contrabandistas Esto es una más Y le vamos a cantar Y a todo lo que ustedes Me llamas, para decirme que te marchas Que ya no aguantas más, que ya estás a notar De ver cada día, de compartir tu cama De domingos de fútbol, que tira en casa Y dices que el amor, igual que llega a pausa El tuyo se marchó, por la ventana Que se encontró un lugar, en otra cama Y te has sintado la sonrisa de que habí Y te has colgado el bolso que te regaló De aquel vestido que nunca estrenaste Tu estrenas hoy, y sale, sale en calle Buscando amor Música Te llamas, para decirme que te engañan Que ya de nuestro amor, no queda nada Que se buscó otro nido, que abandonó tu casa Que te faltan caricias, por las mañanas Y dices que el amor, igual que llega a pausa El tuyo se marchó, por la ventana Que se encontró un lugar, en otra cama Y te has sintado la sonrisa de que habí Y te has colgado el bolso que te regaló De aquel vestido que nunca estrenaste Tu estrenas hoy, y sales a la calle Buscando amor A ver, a ver, a ver, a ver Sin temer que gracias, por enchistir Yo digo el día que cruzamos los caminos Rópecé con tu alma, y me reuní Y vendo adicto a ti, se lo debo al destino Habré hecho en otra vida Para merecerte, y tomaré tu mano Y desecharé fuerte, en oración al cielo Pediré nunca y a jamás perderte Es tu dulce mirada, en oración al que me brotís Tu cara es bonita y tu linda sonrisa Son las que me dan fuerza cuando estoy retido Y las que me levantan se alcanzó a caer De enamorada y sube y garantir Que se le conozco, que aceleré deprisa Es por tu gran belleza que caí rendido En ese laberinto que encierra tu piel Cuando beso en tus labios puedo comprobar Que en sí existe un Dios Porque a ver, ¿dónde eres quien me mandó? En aquella cenar para que lo nombrara Es tu dulce mirada, en la que me brotís Tu cara es bonita y tu linda sonrisa Esas que me dan fuerza cuando estoy vencido Y las que me levantan se alcanzó a caer De enamorada y sube y garantir Que se le conozco, que aceleré deprisa Es tu altura, belleza, que caí rendido En ese laberinto que encierra tu piel Cuando beso en tus labios puedo comprobar Que en sí existe un Dios Porque a ver, ¿dónde eres quien me mandó? Un ángel de las cidades para que lo nombrara Niña de mi señor Morena, morena de quince años, morena Morena de pilas y pensaba Pensaba enseñarte amores y tú me Y tú me enseñaste a mí Pensaba yo darte un beso y tú me lo diste a mí Pensaba yo enamorarte y me enamoré de ti Morena, morena de quince años, morena Morena déjame ver tus ojos Tus ojos una semana y tu boquín Tu boquita todo duele Eso, muchachos, vamos a la pisa, vamos a bailar Morena, morena de quince años, morena Morena de pilas y pensaba Pensaba enseñarte amores y tú me Y tú me enseñaste a mí Pensaba yo darte un beso y tú me lo diste a mí Pensaba yo enamorarte y me enamoré de ti Morena, morena de quince años, morena Morena déjame ver tus ojos Tus ojos una semana y tu boquín Tu boquita todo duele Pensaba yo darte un beso y tú me lo diste a mí Pensaba yo enamorarte y me enamoré de ti Morena, morena de quince años, morena Morena déjame ver tus ojos Tus ojos una semana y tu boquín Tu boquita todo duele Yo tenía mi cascabel con una cinta morada Con una cinta morada yo tenía mi cascabel Yo tenía mi cascabel con una cinta morada Con una cinta morada yo tenía mi cascabel Y como era de oro, se lo di a mi prenda amada Se lo di a mi prenda amada pa' que jugara con él Y como era de oro, se lo di a mi prenda amada Y como era de oro, se lo di a mi prenda amada Se lo di a mi prenda amada pa' que jugara con él Y como era de oro, se lo di a mi prenda amada pa' que jugara con él Y como era de oro, se lo di a mi prenda amada pa' que jugara con él Claticaba con leonor Anoche en la madrugada Anoche en la madrugada Claticaba con leonor 資ot tocaba con leonor Anoche en la madrugada Me pidió que le cantara a mi cascabel por mayor Y que no le di la tana, me lo pedía por favor Me pidió que le cantara mi cascabel por mayor Y que no me dilatara, me lo pedía por favor Ay, como resumba y suena Ay, como resumba y suena, resumba y va Resumbando, resumba y va Resumbando a mi cascabel en la arena Y ahora vamos a ir, estamos enviando esos guapanguitos Y enviando el saludo especialmente para los novios que ya están disfrutando en esta noche bailando Toda nuestra hermosa y cantando el repertorio que hoy estamos enviando y complaciendo acá a uno de ustedes Venimos a servirle muchachos, a tratar de complacerlos y por supuesto enviarles el saludo acá a uno de la gente que se acerque de ese lado Saludamos por supuesto también a los papás, a los novios y por supuesto padrinos Toda la gente que hizo posible este gran evento Seguro los saludamos con mucho acuario Y esperamos a las 20 indicaciones para dar inicio Si tienen algún programa, nosotros dar paso Y ir avanzando en esta noche con toda la fiesta Y toda la música de sus amigos de siempre, los contrabandistas Saludan a toda la gente por acá de Santa Clara, a todos sus alrededores Gente que venga de otros estados, por supuesto gente de Guanajuato Gente por allá de Jalisco El saludo bien especial muchachos a cada uno de ustedes Siganla pasando bonito que nosotros Seguimos avanzando, tenemos tanta música por complacer En esta noche Y con más de la música muchachos A vernos ya más, más repertorio Lo que estamos solicitando en esta noche A ver si podemos complacer Tenemos indicaciones de que lado Bueno pues, pues ese que viene la víbora de la mano Vamos a programarla de una vez Vamos a invitar por ahí que nos resten dos sillitas al centro de la pista Para dar inicio con la víbora de la mano Si se vamos invitando también a las damitas Para que se vayan preparando Esas mujeres solteras Hoy todas las mujeres Y haremos que nos acompañen A esta tremenda víbora de la mano Váyanse acomodando muchachas Y caballeros también un ratito más también Para que se vayan preparando Vamos a hacerle la invitación A cada uno de ustedes Para seguir disfrutando de esta gran fiesta Hoy en honor por acá a los novios A los cuales nuevamente le agradecemos por la invitación Por ahí vienen ya las sillitas al centro de la pista Vamos a tomar esos lugares muchachos Vamos a seguirle hoy en esta noche Con tanta fiesta, tanta alegría Hoy por ver a esta bonita pareja Unir sus vidas Ahí están las sillitas Vamos a acomodarlas ahí de aquí ladito muchachos Ahí tomen su lugar también Vamos a hacer esa fila enorme Donde andan las solteras esta noche Andan un poquito ceras todavía mijos Vamos a invitarles a todos ustedes Los novios van a tomar por ahí también sus lugares Vamos a invitarlas Que vaya pasando al centro de la pista Para nosotros Por acá ya sea la víbora de la mano Algún huepanguito Bueno las damos allá Bueno pues Por ahí Me parece que van Van a quedar las suelas Ahí se nos Comuniquen muchachos Esas grandes, grandes tradiciones Para estos bellos lugares Vijo Bueno pues Vamos a comando todo Todo va marchando Despacito Todo a gusto muchachos Así es que mientras tanto Va llegando más gente La gente que nos alcance a escuchar La invitación para que se venga A este bello lugar A disfrutar y acompañar A esa bonita pareja Ahí va ya Los amitos Se van reuniendo Poco a poquito A ver si se Van tomando sus lugares Nosotros vamos preparando música Que en el escenario No sé si ¿Usted la víbora de la mano Muchachas? ¿O un huepanguito? Ahí nos informan Esta noche También saludamos A toda la gente Por allá De fotografía Y video La gente Encargada De capturar Esos grandes momentos Un saludo bien especial Para todos Eso ya Ahí están ya los novios Van a tomarse el lugar Ya Van a comerse Por supuesto Para ir dando paso Ahí van las muchachas solteras ¿Dónde andan solteritas? O sea Un huepango Dice de aquel lado Si alcanza a escuchar Bueno ya A verle pues Vamos a ver Un huepanguito Los novios Nos informan Cuando estén listos Muchachos Parece que ya Nada más esperamos Alguien que nos ayude A detener Si hay otra personita más Que nos ayude A detener a los novios Estaría De lo mejor Para evitar Cualquier Cualquier perque Así ya ¿Todo listo muchachas? ¿Dónde está el grito De las solteras? Vamos a bailar Esta noche Adiéntese un huepango Eso Véngase 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 Así lo bailan Las chicas Guapas Porque esta noche Acompañando A los novios A ver Esa baila Bonita Véngase 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 Dill Véngase 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 Música Música El aplauso para las damitas Que se escuche fuerte Hoy bailando esa víbora de la mar Ahí quedó ese guapango Para todas las damas Que hoy traen ese ambiente al máximo muchachas No sé si tengamos algo más No sé si tengamos Ramón Tengamos la víbora de la mar de los caballeros Y ahí se nos informan muchachos Para ir siguiendo con el programa que ustedes tengan Destinado para esta noche Ya Bueno pues vamos preparando en esta noche Más del programa Vamos a seguir saludando y felicitando Por acá a los tobios Y por supuesto saludando a todas las familiares Familiares y por supuesto gente que los acompaña Amigos Hoy en esta noche es tanta alegría Viene por ahí la botellita Si no me equivoco Vamos a invitar a los caballeros A que se vayan formando Donde andan esos valientes Esos muchachos solteros Esos hombres fieles Queremos verlos por acá al centro de la pista Para que se arme esa víbora Tengamos la muchacha Ya que las amiguitas se hicieron No sé yo Ahora corresponde a los caballeros Armar ese ambiente como ya Siempre lo saben hacer Todos mis grandes amigas O sea ya Comódense Yo sé que hay muchos muchachos Así que Véngase de este lado Vamos a armar esa fila Y a todo A todo lo que da Ahí vienen poco a poquito los muchachos Se acomodando Tomando su lugar Con cheve en mano Me dijo porque esto Esta marcha a gusto Marcha de lo mejor Para que se ponga el ambiente Para eso piden más Ahí A la gente que nos ayude A cuidar al novio A la novia Porque estos sí son de peligro Muchachos Vamos a cuidar un poquito Para ir a los novios Ahí van los muchachos Ya poco a poquito Vénganse de aquel lado Hay muchos que andan viciando Hoy queremos invitarlos Para que se vengan A armar esa víbora De la mar enorme Muchachos Ahí va poco a poco Yo sé que hay algunos valientes Que quieren echar cotorreos Vénganse de este lado Vamos a acomodarnos Ya los novios Están más que puestos Con esa botella Para que también se vengan un shot Y se acabe esa botella A poco no Para ir agarrando calorcito Porque el baile va a estar bueno Y hay que ir calentando motores Muchachos Un guapanguito Está bien perfecto Dice el primo que siga O se nos dice Cuando andan listos Yo sé que todavía Nos faltan muchachos De aquel lado Allá vienen otros valientes Tráiganse a los compadres A todos los que están Hombre De aquel lado Tráiganse la cheve Porque vamos a bailar De bien a gusto Con la música De los contrabandistas Ahí con cuidadito Muchachos Ahí Con cuidadito Con los novios Evitar cualquier cosa Ya están listos Todo preparado ¿Dónde está el chiflito De los caballeros? Oíramo a mi compadre Vamos a verle por ahí música Vamos a bailar guapangos Muchachos Eso dice Vamos a bailarle 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 Báilese, báilese, báilese Báilese, báilese, báilese Báilese, báilese, báilese Báilese, báilese Báilese, báilese, báilese Báilese, báilese, báilese Báilese, báilese, báilese Báilese, báilese Báilese, báilese Báilese, báilese, báilese Báilese, báilese Báilese Báilese, báilese Báilese, báilese Báilese Báilese, báilese Báilese, báilese 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!